¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Y las solteras si se casan o peca, pero tendrán problemas en la vida presente y yo quiero evitárselos. En una palabra, hermanos, queda poco tiempo. En adelante los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que usan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se está acabando. Pero termina con esta sentencia, queridos hermanos, porque si no puede ser un poco ambigua esta propuesta de San Pablo. No, no está queriendo decir eso, queridos amigos, sino que en la condición en que nosotros nos encontramos, de acuerdo a esa vocación que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos que ser responsables y la responsabilidad significa vivir nuestro tiempo, vivir nuestro presente con esa cualidad. Y no tengo órdenes del Señor de una forma concreta, pero yo les digo a ustedes aquello que es mejor para que ustedes puedan vivir como puedan vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir, de acuerdo a esa condición tan importante que es el responder a la voluntad de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.